3 y 8, aquí estamos de nuevo hemos pasado de las máquinas quizá, si da tiempo, no lo sé, va a ser una sección sorpresa pueda entrar, lo que quiero contar hoy en torno a algo que va a traer también Santiago Camacho no lo sé pero lanzo una pregunta, no sé si para esta semana o para las siguientes el retromundo, a vosotros que os impactó en la infancia, que claro, es donde se gestan todos los amores y desamores todas las filias y las fobias todas las iluminaciones y desencuentros es que además, los que nacimos en los 70 venimos de una época pero también los jóvenes de hoy tienen sus códigos sus símbolos, también hay cosas que les han marcado nos pueden ayudar si queréis que recordamos cierta publicidad ciertos objetos, ciertos alimentos ciertas historias que nos marcaron que tienen un porqué, retromundo vamos a intentarlo podéis sugerirnos cosas Javi Pérez Campos acaba de decir una, ¿no? sí, los he recordado perfectamente además es que los he vuelto a encontrar en Youtube unos cuentos terroríficos que me ponía mi padre para dormir por la noche y que de verdad, yo me los he vuelto a escuchar ahora y entiendo perfectamente esta locura de dónde viene o sea, has encontrado la raíz de tu misterio ¿qué quiere decir? que ahora un joven puede reconectar y cuando vuelves a escuchar algo que te marcó en la niñez visual o auditivo se produce ese curioso escalofrío eso es lo que queremos lograr hablabas de unos puños ahora mismo, ¿no, Carmen? pues sí, yo hablaba de los puños de Mazinger Z yo por lo menos los tenía y me pegaba cada paliza con mi hermano pero tremenda eran unos puños que se sujetaban por dentro con una barra y tenían como una especie de muelle y entonces rebotaba rebotaba en la cara de tu contrincante a mí mi primo Roberto me dejó sin respiración me hizo ponerme una armadura de plástico y me dijo tú eres Grengus C3 y yo Mazinger y claro, me metí un cada vez, tenía gente más que yo me metí la reón lo recuerdo muy bien pero eran esas cosas de niños, ¿no? Santi, algo que te marqué profundamente me hablabas de publicidad políticamente incorrecta sí, claro, yo estudié publicidad y la gente no es consciente de que antes se hacían anuncios que ahora serían inemitibles recuerdo uno, en concreto de una marca que no voy a citar de Brandy en el que una señora va a una pitonisa y dice ay, ¿por qué? mi marido no me quiere habrá otra, tal y entonces hay unas escenas como de flashback en la que se ve que a la pobre mujer se le quema el asado o cualquier cosa así llega el marido el energúmeno y le pega un bofetón eso era un anuncio eso era un anuncio emitido en televisión claro, es que ha cambiado mucho los tiempos el tema GT ahora es que vamos es intolerable, ¿no? la pitonesa le dice tú tienes que comprender que tu marido llega muy cansado de trabajar y lo que tienes que hacer es prepararle una copita y tenerle como un rey o sea año 70 un poco antes finales de los 60 se diría es que finales de los 60 ya Santi nos lleva a la arqueología pura imágenes que tienen por cierto muchos estudios sobre esto una capacidad de seducción de espanto o de quedarse en nuestra memoria que no deja de ser un misterio en una percepción y ciertas etapas de nuestra vida ¿tú Clara? pues ahora que escuchando lo que decía Javi me he acordado de unos también de unos teleos cómics eran tampoco es que fueran de esa época pero mi padre los compraba los compraba para nosotras pero en realidad para verlos él y era un clásico también y era Mandrake el Mago sí señor que tenía un hermano gemelo que había desfigurado la cara en un incendio y se había vuelto malo y era la lucha del poder del bien y el mal que esa lucha bien y mal ha estado siempre en todas estas historias que nos han marcado curioso ¿eh? han salido aquí algunas cosas realmente curiosas bueno pues el retromundo sección sorpresa surge surge y si no surge no surge intentaré indagar pero en lo profundo con otra visión en todo eso que nos marcó lo que yo quiero milenio3 y facebook y twitter nave del misterio que nos digáis seáis hijos de cualquier época pero seáis amigos milenarios porque queremos aprender más atrás y más adelante que nos ha marcado y por qué por qué queréis recordarlo por qué queréis sentir el escalofrío que decía Javi ¿os acordáis de las tapas de Joe Plath que vendían un un cassette de Félix Rubio de la Fuente en aquellos viejos cassettes y ponías el cassette y daba igual de imágenes y daba igual era cuando te contaba la noche con el leopardo merodeando cerca de la tienda de campaña por ejemplo bueno eso claro con seis años te deja asombrado ¿no? bueno pues vuestros recuerdos vamos a hacer algo bonito vuestros recuerdos y siempre con el marchamo que va mucho más allá del misterio o entra en los verdaderos misterios de Milenio 3 ahora la luz ¿qué es la luz? la luz siempre está de fondo ¿está en complejo el tema? cuidado eh a mí me ha parecido he escuchado las dos partes porque esta esta sección de despierta tiene dos partes vamos a poner solo una yo me he quitado el sombrero solo en el estudio tengo que decirlo ante lo que dice el maestro Enrique no es fácil es toda una historia que hay que vertebrar ¿por qué la luz es tan importante? en muchos de los encuentros aparentemente más absurdos pero también más profundos de la historia de la humanidad aquí vamos a ir detrás del símbolo Enrique de Vicente escuchadme atentamente esta lección van dos hay que tomar nota recientemente discutíamos en cuarto milenio un episodio de abducción sucedido cerca de la localidad gallega de Tui como en miles de incidentes similares el testigo se siente arrebatado por un haz de luz y conducido hacia una esfera luminosa en el interior en el interior de la misma es también una sala de luz muy viva lo interesante es que el testigo Juan Ramón me confesó que años después observó otras presencias anómalas sobre la iglesia situada frente a su casa comprobé entonces que ese es el convento donde Sor Lucía de Fátima pasó los 23 años más importantes de su vida tuvo otras apariciones y le fue revelado el texto de los tres secretos de Fátima que conocemos los paralelismos entre las apariciones de Fátima y el fenómeno ovni han sido ampliamente comentados bastenos decir que dichas apariciones comenzaban con la llegada visible de un globo luminoso al que un obispo presente calificó como el avioncito de la Virgen por ello muchos han tendido a interpretar las apariciones marianas como manifestaciones extraterrestres encubiertas por el contrario el abducido de Tui y otros interpretaban como ángeles a los seres que vieron dentro de la bola luminosa no cabe suponer que ambas experiencias tuvieron lugar exclusivamente en la esfera de la imaginación porque antes y después de cada aparición en Fátima cientos de personas veían como una luz se acercaba hasta el árbol donde ésta tenía lugar sus armas se curvaban y luego miles asistieron a lo que llamaron la danza del sol mientras que algunos situados a gran distancia veían como un disco luminoso giraba sobre las nubes que cubrían el lugar y porque aunque el tío de Juan Ramón no parece haber sido abducido quedó también paralizado durante cuatro inexplicables horas de su descripción y de la de otros abducidos deducimos que el tiempo y el espacio ordinarios quedan misteriosamente congelados mientras su experiencia ocurre en una realidad paralela hasta hace poco no teníamos casi atismos de a qué podría corresponder esa otra realidad que es la clave para empezar a entender la mayoría de los fenómenos anómalos o parafísicos desde los ovnis hasta la aparición de criaturas extrañas pasando por las apariciones que están en el origen de todos los movimientos religiosos hasta las vivencias en otros mundos experimentadas por los chamanes en todos los rincones del planeta hoy comenzamos a tener una idea sobre la naturaleza de esas otras realidades gracias a las incipientes investigaciones sobre universos paralelos sobre estados modificados de conciencia y sobre la forma en que nuestra conciencia estructura pinta e interpreta eso que llamamos la realidad cotidiana los científicos comienzan a penetrar en esas realidades que son un océano infinitamente más vasto e inimaginable que la charca de agua en la que hasta ahora hemos vivido aunque para ir avanzando en su comprensión se necesitará tiempo y sobre todo un cambio de paradigma o visión del mundo pero más allá del vaso de agua en el que a veces te ahogas existen numerosas posibilidades que puedes explorar y experimentar la semana que viene Enrique en continuación y Lando seguirá viajando esa luz indescriptible inefable que aparece en los encuentros cercanos con la muerte en experiencias místicas en la visión de la realidad del hada en una realidad inimaginable y que parece que gobierna todo lo que nosotros sentimos y vemos y que ha estado siempre ahí yo creo que no es sencillo de verdad yo le decía a Enrique cenando en tono de humor yo pasaré la historia pero por una cosa así no nada vanidoso por haber conseguido que Enrique nos cuente cosas en tres minutos os aseguro que es muy difícil pero cuando se le obliga y entre Fermín y yo lo hacemos él es capaz de contar cosas que no son nada sencillas porque son décadas de experimentaciones y de reflexiones y no hay mucha gente que reflexione y contar lo ordenado y comprensible os aseguro que yo me siento muy orgulloso esto si luego lo repasáis como si fuera una lección de un maestro da auténticas claves las personas quieren claves rápidas inmediatas como lo que hacemos con la tablet ya inmediato rápido fácil no el auténtico conocimiento ni es fácil ni es rápido ni es automático y Enrique sabe mucho de eso con desde luego podemos estar de acuerdo con muchas de esas cosas y no pero la estructura no hay personas estoy seguro en España que más haya leído lo digo claramente de nuestros temas y todas sus implicaciones en este país y él está también haciendo su esfuerzo de lograr es un poco lo que tú sabes amigo y maestro como yo siempre le llamo porque para mí lo es en muchas cosas espándelo cuéntalo a los tuyos a los oyentes cada uno luego estrará su propia conclusión estará de acuerdo o no pero os aseguro que es un viaje que no es sencillo no todo el mundo puede hacer ese viaje porque no todo el mundo lleva toda la vida esforzándose intentando comprender la realidad la semana que viene segunda parte ahora nos marchamos con otra historia que tiene que ver también con esa luz diferente que también pueden tener los animales ¿por qué no? estamos hilados con ellos sabemos de su sensibilidad pero la investigación va un paso más allá las historias como esta vosotros las habéis escuchado más de una vez no se acercaba para quedarse a mi lado ni se sentaba en mi regazo tampoco se sentaba a mi lado en el coche no estaba feliz conmigo además me olfateaba el aliento y me tocaba el pecho estaba autoexplorándome frente al espejo entonces le miré a los ojos a Max y al instante supe que tenía algo grave y que era cáncer investigaciones Javi de última hora sobre nuestros más queridos amigos que son muy interesantes si hemos escuchado a Maureen Barnes una mujer que en el año 2012 se salva la vida gracias a la intervención de su pequeño amigo y hemos conocido otros casos a lo largo de los últimos meses son decenas de ellos mujeres como Joycey Conlan en Inglaterra que su perro Ted le olfatea constantemente en el pecho y entonces gracias a que ella interpreta ese gesto como algo extraño y poco habitual en el perro va a hacerse unas pruebas le detectan un cáncer y consigue salvar su vida también por una operación a tiempo pues bien en 1989 ya empiezan los primeros estudios respecto a este tema y es ni más ni menos que la prestigiosa The Lancet la que publica una serie de estudios que hablan de animales que podrían detectar tumores de vejiga tumores de ovarios de piel y de pulmón y ellos teorizaban que la causa es que podrían oler unas sustancias que ellos llamaban basura metabólica que provocaban precisamente esas células cancerígenas y así ha ido pasando el tiempo y se ha teorizado por ejemplo que los perros pueden detectar un embarazo no se saben muy bien las causas pero dicen que podría deberse a que podrían oler los cambios hormonales o de feromonas los cáncer de próstata se habla de estudios que los animales los detectan con un 98% de exactitud y no solo eso hay animales que también son capaces de predecir la muerte y hay casos como el de ratito Oscar al que denominan en Rhode Island el ángel de la muerte porque curiosamente él va visitando a los ancianos del geriátrico donde vive y allá donde él se sienta horas más tarde se produce la muerte de esa persona pues todas estas investigaciones están empezando a ponerse en práctica y a dar una serie de bueno pues de situaciones útiles para personas que sufren todo tipo de enfermedades y no solo eso sino que están llegando a España en España ya hay asociaciones y otros centros donde se adiestra a perros para que puedan ser útiles a personas con diferentes enfermedades por ejemplo uno de ellos es el centro Argus Dog en Barcelona que es dirigido por Ingrid Ramón desde la Universidad Autónoma de Barcelona y que además colabora con el Hospital Clinic de Barcelona ella nos contaba que adiestraban a perros por ejemplo para detectar hipoglucemias ataques epilépticos narcolepsia migrañas eso ya en la Universidad Española ya en la Universidad Española y ya hay perros que lo hacen ya están incluso repartiéndose algunas personas que necesitan asistencia de estos perros ellos hablan exactamente de asistencia médica para este tipo de personas y Ingrid que ha sido además ha colaborado por ejemplo en el cuerpo policial de Estados Unidos formando perros para la detección de explosivos pues está llevando ahora este experimento en España ella es experta en psicología y vamos a escuchar primero a Martín Loeches a Manuel Martín Loeches relatándonos cuando surgen estos experimentos se llevan utilizando ya bastante tiempo para detectar ciertas circunstancias patológicas vamos a decirlo así en la clínica por ejemplo hay personas que tienen diabetes y el perro es capaz de captar cuando hay alteraciones graves de la glucosa en su amo en su propietario y avisar y por lo tanto tomar las medidas oportunas hay gente que no puede salir a la calle sin estos perros también incluso son capaces de detectar alteraciones neurológicas como por ejemplo el sueño sobrevenido hay personas con narcolepsia que antes del ataque el perro ya es capaz de detectar que se va a sufrir ese ataque es decir ellos captan por el olor que desprenden estas personas estas alteraciones médicas y por lo tanto son por supuesto capaces de hacerlo los perros lo van haciendo ya a tiempo y lo hacen perfectamente y de esta forma la persona que está a punto de sufrir una crisis puede ponerse en un lugar seguro puede incluso llamar a algún familiar o puede llevar a cabo cualquier medida de prevención actualmente en este centro que comentamos Argus Dog de Barcelona se está trabajando en un proyecto para adiestrar a perros que detecten hipoglucemias en la diabetes vamos a escuchar a Ingrid Ramón directora de este centro hablándonos de cuando surge el proyecto todo esto viene de perros que espontáneamente ya han comenzado a alertar desde personas que tenían una pequeña feca muy rara y el perro estaba ahí insistentemente como a lo mejor lamiéndola chupándola y diciendo ya que hay algo raro entonces ahí la persona se fue a examinar y ostras pues era algo dañino era un cáncer y esto estamos hablando de perros sin entrenar imagínate cuando ya tenemos todas las herramientas y nos podemos poner a a entrenarlos agradecemos por supuesto a estas personas que una vez más haciendo estudios científicos no tienen ningún temor en contarlo y en analizar cuestiones que además siempre andan ahí un poco en el tabú como marginales incluso dentro de las cuestiones universitarias sí desde luego son ciertamente polémicos pero ellos ya van respaldados por toda una serie de estudios aquí por ejemplo Ingrid nos contaba que los animales detectan estos problemas a través del olfato cuando tenemos cambios bioquímicos quizá tiene su lógica claro ante una bajada el perro podría detectar este problema y avisarnos pero claro ¿cómo nos avisan los perros? pues Ingrid nos lo cuenta hay veces que puede ser con un golpe la nariz que le den en la pierna alertando como diciendo oye que estás mal que vas a tener una epilepsia entonces la persona ya se puede sentar ponerse en un lugar donde no se pueda hacer daño ¿no? a veces es ladrando si lo que se tiene que alertar es a otros miembros de la piel a veces puede ser rascando ¿no? es el que menos se utiliza ¿no? por temas de no llegar a hacer daño pero puede ser de muchas maneras ¿no? de una manera significativa la persona ya tenemos acordada y sabe que simplemente es para estos casos o ladra porque sí entonces el perro te puede advertir el adiestramiento el adiestramiento suele durar en aproximadamente un año aunque a los cuatro meses el perro por ejemplo ya puede detectar y marcar bajadas de azúcar se les enseña a través de un juego él tiene que encontrar un determinado olor y si lo marca se le da un premio no solo eso sino que esto ya se estaba haciendo en algunos países pero está empezando a llegar a España a través de algún otro centro por ejemplo en Zaragoza en La Coruña ya se están repartiendo estas mascotas el paciente más joven que tiene ya uno de ellos es un bebé de dos años del que su perro se ha convertido en un amigo inseparable de momento lo cierto es que cuando se resuelve un enigma surgen otros tantos y aquí claro la pregunta que surge ahora es cómo detectan estos compuestos volátiles por ejemplo en el aliento en las heces en la orina pues es algo que todavía no tiene respuesta y por eso los nuevos estudios las nuevas investigaciones se están centrando ahora en intentar detectar cuáles son esos llamados compuestos volátiles pero claro y qué ocurre con todas estas personas a las que sus mascotas les han detectado un cáncer hay estudios en España sobre esto pues Ingrid Ramón nos lo cuenta sí, sí bueno de hecho en otros países ya se ha demostrado en muchos estudios en muchos pedidos públicos sobre el tema y ya se sabe que los perros pueden detectar el cáncer perros entrenados y en los perros propiamente entrenados por gente profesional ya pueden detectar el cáncer con una fiabilidad del 95% y de hecho algunas veces incluso que son pruebas médicas o sea que esto demostrado ya está ahora falta ponerlo a la práctica y que se pueda estandarizar un proceso y que esté bien hecho y a este respecto de los perros que puedan detectar el cáncer hay ya a nivel mundial dos grandes investigaciones que se están llevando a cabo una en el Instituto Clínico Humanitas de Milán el doctor Gianluigi Taberna ha llevado a cabo un experimento con 320 hombres que tenían cáncer de próstata y 357 que estaban sanos pues bien los perros olfatearon diferentes muestras de orina y acabaron acertando con un 98% de efectividad o sea con una fiabilidad casi absoluta y no solo eso sino que algunos de los pacientes que iban como personas como muestras sanas el perro determinó que estaban enfermas y cuando fueron a hacerse la prueba era cierto que tenían un cáncer de próstata o sea como la naturaleza con una capacidad que a veces ni siquiera se puede intuir se adelanta a las técnicas humanas que luego lo corrobora sí y la otra los otros estudios se están llevando a cabo en la Universidad de Pensilvania allí hay una perrita que se llama Tsunami porque dicen que es muy inquieta y ella olfatea el olor del cáncer de ovarios en un pañuelo con una efectividad del 90% en su caso le colocan diferentes muestras en círculo ella va olfateándolas y cuando detecta una positiva se sienta frente a ella así que finalmente la última pregunta es saber si llegará en un futuro próximo el momento en el que los perros estén en los hospitales y empecemos a ser atendidos por ellos pues Manuel Martín Loeches nos cuenta su opinión respecto a esto pues a mí pues a mí no me extrañaría hombre tiene tiene el inconveniente de que en un hospital introducir animales es difícilmente higiénico digámoslo así pero en ciertos en ciertos sectores del hospital se podían realizar tratamientos detecciones o en fin se podría utilizar el distinto olfativo de estos animales pues para procesos de diagnóstico o de evolución del tratamiento porque no son bastante eficaces y bueno lo bueno que tienen es que no son invasivos no hay que inyectar al paciente ni hay que extraerle nada en ese sentido es bastante beneficioso Javi toda una autoridad en la materia del cerebro de la psicología de la neurociencia nuestro querido amigo y miembro ya del equipo habitual Manuel Martín Loeches toda una autoridad científica bueno pues diciendo quizás sea un un abanico nuevo dentro de un tiempo pero lo que parecía un mito como que los perros detectan el movimiento sísmico y demás a mi me sorprende muchísimo la capacidad ese olfato yo creo que tiene que ir todavía mucho más allá de lo que imaginamos ya hemos dicho en alguna ocasión es como cuando la NASA tiene que hacer los guantes y tiene que basarse en el modelo de la salamandra que al final resulta ser el más efectivo es como si con toda nuestra lucha al final las fórmulas maestras estuviesen en la propia naturaleza se han generado porque si la nariz del perro con esos mini hexágonos que tiene y resulta que ya hay un laboratorio trabajando y yo creo que no le prestamos la debida atención nos gusta mucho saber que se está investigando y poco a poco la universidad quizás un día os lo comentemos porque hay muchos temas en la universidad que tienen que ver con los nuestros con los misterios en general con la detección extraña y con muchas cosas que se van abriendo paso poco a poco gracias por la crónica Javi ahora vamos con un tema que mira tú no habías nacido bueno ni yo cuando esta película hizo furor porque estaba llena de simbologías porque estaba llena de códigos como todas las obras maestras tenía algo de hipnótico y tenía un montón de elementos que luego no se han resuelto del todo cada uno de su interpretación pero en el fondo era el hombre desafía la naturaleza el hombre tiene un camino marcado es su naturaleza seguir progresando evolucionando seguramente abandonar el planeta pero esa tecnología a veces tiene sus peligros y se puede revelar a veces el hombre diseña una máquina y la máquina puede que llegue un momento que no obedezca su orden esto pasaba en el espacio Stanley Kubrick 2001 odisea en el espacio ¿lees lo que te ordeno? ¿me lees Hal? ¿lees lo que te ordeno Hal? desde luego Dave le estoy leyendo pues abre la puerta de la cámara lo siento Dave eso no me es posible ¿qué te lo impide? usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿de qué estás hablando Hal? quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro no acabo de entender a qué te refieres sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda ¿de dónde sacaste esa idea? Dave aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera pude ver el movimiento de sus labios la máquina fría y distante se había vuelto entre comillas inteligente y el comentario de Santiago Camacho va sobre eso en el sentido de que esto empieza a preocupar esto que era ficción a final de los 60 es una rotunda realidad hoy pues sí de hecho es uno de los grandes sueños de la humanidad como decía al principio del programa muchas la mayoría de las religiones dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza dotados de inteligencia y libre albedrío y somos tan sumamente soberbios que pretendemos hacer exactamente lo mismo crear un ser dotado de inteligencia y libre albedrío equipararnos de alguna forma a Dios y eso también dicen las religiones que no suele acabar bien pero no solo las religiones existe una organización científica conocida como que se llama el instituto para el futuro de la vida es una organización que engloba a científicos de diferentes ramas de todo el mundo que se dedican a detectar elementos que puedan llevar a la extinción del ser humano y avisar de que esos peligros están en ciernes y acaban de publicar una carta un manifiesto advirtiendo de los riesgos de la inteligencia artificial veamos lo que dicen algunos de los firmantes más prestigiosos más conocidos de esta carta por ejemplo no necesita presentación Stephen Hawking Stephen Hawking está con su firma rubricando lo que dice ahí y se muestra irónico diciendo que la inteligencia artificial puede ser el último gran hito del ser humano el último literalmente después ya no va a haber ninguno más porque probablemente no haya seres humanos otro de los firmantes es Elon Musk Elon Musk es el equivalente en la vida real del Tony Stark de los cómics de Iron Man es un multimillonario creador de Paypal creador de Tesla Motors creador de SpaceX que tiene un contrato multimillonario con la NASA de su propia agencia espacial privada y él ha dicho textualmente tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial es potencialmente muchísimo más peligrosa que las armas nucleares Bill Gates también está rubricando eso Bill Gates que dice que no puede entender cómo a día de hoy hay gente que no esté preocupada por este asunto o un un personaje que parece sacado de de ese retromundo de Iker Jiménez Sir Clive Sinclair el creador un mítico ZX Spectrum exactamente el creador del mítico Spectrum que es el más pesimista de todos y dice que es el fin de la humanidad y es inevitable parece muy tremendo que mentes tan privilegiadas se expresen en estos términos tan roturnos ¿qué es lo que dice este manifiesto? este manifiesto nos dice que la inteligencia lo es todo pensemos en los caballos hace miles de años un monito debilucho bajito sin mucho potencial consiguió domesticar a un animal enorme fiero majestuoso montarse encima y basar buena parte de su civilización en ese animal ¿por qué? porque era más inteligente porque había convencido a ese animal enorme que de una simple patada podía matarle o que podía huir de él de tal forma que no hubiese forma de agarrarlo que él era más poderoso que tenía un poder sobre él ¿qué hubiese sucedido si el caballo hubiese sido tan inteligente como ese hombre primitivo? probablemente la civilización y la historia de la humanidad no hubiese sido la misma pues eso es precisamente de lo que están avisando que podemos crear herramientas compañeros seres tan inteligentes o más que nosotros que en un momento dado se nieguen a obedecer nuestras órdenes porque sepan perfectamente que no somos más poderosos que él lo primero que hay que aclarar es que aquí no se está hablando de la inteligencia artificial que ya hay en nuestros ordenadores o en nuestros teléfonos móviles o en muchos de nuestros electrodomésticos y aparatos que tenemos en casa eso es la inteligencia artificial digamos así normal hay una cosa que denominan los expertos la inteligencia artificial fuerte la inteligencia artificial fuerte todavía está en españales es algo que culminará con cuando cosas como por ejemplo la computación cuántica o antes se hablaba de redes neuronales ahora ya se habla de nubes neuronales de conectar inalámbricamente miles y miles de sistemas que interactúen entre ellos y cooperen para crear casi un cerebro colectivo entonces estaremos hablando de esa inteligencia artificial fuerte que sería equiparable a la inteligencia humana es decir la inteligencia artificial normal básicamente se basa en los algoritmos en las fórmulas que le metemos para resolver cosas la inteligencia artificial fuerte sería capaz de resolver cualquier problema planteado e inventar soluciones creativas para hacerlo pues bien eso ese futuro ese umbral nos lo están poniendo los miembros de ese instituto para el futuro de la vida en 15 20 25 años a los humanos ¿y qué les preocupa? pues dice por ejemplo el texto de este de este manifiesto las presiones militares militares y económicas están impulsando el rápido desarrollo de sistemas autónomos y estas presiones están causando que los diseñadores de estos sistemas presten una atención inadecuada a las consecuencias imprevistas se está buscando resultados muy rápidos pero no se está pensando en las posibles consecuencias que puede traer esto tú hablabas hace un rato de la singularidad la singularidad no solamente se basa en el crecimiento del hardware de las máquinas no, no ese crecimiento exponencial de la capacidad de proceso también va en el software también va en los programas la inteligencia de esas máquinas y cuando llegue esa singularidad estaremos hablando de que serán máquinas las que se diseñen a sí mismas las que diseñen otras máquinas serán máquinas las que programen a otras máquinas y probablemente cuando un ingeniero quiera meterse y adentrarse en los secretos del último microprocesador cuántico no se sabe con qué tecnología o con qué materiales o quiera decodificar los millones y millones y millones trillones de líneas de un sistema operativo descubra que no tiene capacidad para entenderlo que la máquina la ha sobrepasado y que lo que está sucediendo dentro de esa máquina es prácticamente indistinguible de la magia todo eso que puede parecer que estas mentes privilegiadas están exagerando o tal vez están preocupándose en demasía ya está plasmado en un documento que se hizo público hace apenas dos meses por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos se llamaba el documento de 72 páginas Iniciativa de Innovación en Defensa este documento básicamente planta los objetivos de la guerra del futuro para los Estados Unidos y evidentemente para Rusia para China para todas las grandes superpotencias para un horizonte de dentro de 15 años y qué es lo que se pretende pues entre las cosas que se dice dice un mayor uso de los sistemas y procesos altamente adaptables y flexibles autónomos que pueden proporcionar ventajas operativas significativas contra adversarios que se limitan a los planes humanos y a las velocidades humanas es decir no solamente se trata de crear y ahora explicaremos cómo un ejército de robots guerreros por tierra, mar y aire absolutamente autónomos absolutamente sin nadie que los maneje sino que el general que da las órdenes que coordina los movimientos también excede la capacidad humana y los hace reaccionar mucho más rápido de lo que haría cualquier general humano porque también es una máquina ¿y cómo pretenden crear esto? pues se habla en este documento Iniciativa de Innovación de la Defensa de la Nube Robótica crear ya hay drones lo hemos visto en películas lo vemos en las noticias hay drones militares que de momento son guiados por seres humanos que desde a lo mejor una base aérea en Texas están bombardeando al Estado Islámico en Siria o Irak pues bien lo que se pretende es que cada vez más se vayan implementando drones que sean absolutamente autónomos pero no que estén aislados sino que ese drone esté interconectado con todos los drones que haya operativos no solamente en el aire sino también soldaditos robóticos que en realidad no parecerían un ser humano sino serían pequeños tanquecitos dotados de pequeños cohetes o ametralladoras etcétera etcétera que se moverían con orugas es decir no pensemos en Terminator pero sí pero igualmente igualmente letales estarían interconectados todos ellos formando una mente colmena una mente colmena que además estaría interconectada con los satélites de inteligencia con los ordenadores del Pentágono con los ordenadores de la NSA donde obtendrían inteligencia de las redes sociales del Big Data que se recauda en todo el mundo etcétera etcétera y donde una gran inteligencia artificial utilizaría cada uno de esos drones autónomos como miles y miles de dedos que maneja a su antojo para cumplir un plan básicamente eso existe a principios de esta temporada hablábamos de los bots que manejan la bolsa y que manejan las finanzas que toman decisiones de millones y millones prácticamente sin que nadie los controle pues es aplicar todo eso a la guerra eso algún día puede salirse de nuestro control y a lo mejor resulta que un ordenador que recibe la orden de proteger la vida humana decide que la mejor manera de proteger la vida humana es a lo mejor coger a todos los seres humanos y meterlos a cada uno en una celda aislada porque así no se van a poder hacer daño ante ellos con lo cual la profecía de Hall que desoye las órdenes humanas 1968 si no me equivoco se está cumpliendo a otros niveles con una tecnología inalcanzable y creo que es muy bueno el simil del ingeniero que ya no entiende nada han dejado a las máquinas hacerlo todo porque lo hacen mejor más preciso pero el ser humano entonces ¿qué papel juega este tema en la inteligencia artificial seguro que es un bucle que tenemos que tocar es un visado para el futuro y tenemos que tocar a Santi porque nos va mucho en juego seguramente hay una salida positiva pero también está esta tiniebla ¿no? llegaba una noticia ha hablado Clara de la Ouija de lo que puede suceder en una casa donde se empieza a experimentar con la Ouija y había una noticia que se filtra con un teletipos que será olvidada pero que rescatamos porque tiene un elemento que tampoco es habitual lo hemos escuchado en leyendas ¿no? pero esta historia nos demuestra que a veces las leyendas se convierten en noticia aunque con esa rapidez del mundo tecnológico lo olvidemos a las 48 horas o menos además esta historia tiene un inicio sórdido y dramático esta familia al parecer toda ella no está muy bien tiene problemas ocurre todo en Concep en el condado de Durham en el Reino Unido antes de Navidades Paul Carroll que es el nuevo marido de Margaret que es quien después veremos que sufre los acontecimientos al parecer entre ellos era normal hacer Ouija quedaban por la noche en el salón y se ponían a hacer Ouija y a preguntar sobre los familiares muertos en una de esas Ouija creen que su perro es poseído por un ente maligno o sea que muy bien muy bien no estaban pues parece ser que no el perro o perrita se llamaba Molly este hombre ni corto ni perezoso como cree que está poseído por un espíritu maligno coge lo ahoga en la bañera y después de ahogarlo pues lo corta en trocitos y no contento con eso pues el pobre perro desmembrado lo tira por por el váter hasta tal punto que se queda atascado ese váter y tienen que llamar a unos fontaneros y son los fontaneros los que dan la voz de alarma a la policía que se persona en la vivienda y arresta a este hombre y por un suceso de ese tipo que me ha recordado el crimen del capitán Sánchez un crimen célebre en Madrid que se descubre porque hay un cadáver descuartizado que bloquea unas tuberías una historia tremenda que contó ya en la huella del crimen Pedro Costa ahí se deshace la madeja y se empieza a entender una historia de terror de fondo si porque la historia sigue este hombre ya está fuera de la vivienda se tiene que enfrentar incluso a penas de cárcel ahora próximamente va a salir el juicio y quedan en la casa la mujer y la hijastra que no tienen otra cosa que hacer que intentar contactar con su mascota muerta a través de la hueja lo intentan una de las noches y creen que un espíritu maligno les ha hecho una profecía diciendo que en pocas horas las dos van a fallecer hasta tal punto se quedan inquietas que se lo cuentan a un vecino el vecino las intenta tranquilizar y dicen pues que la hueja seguro que les ha dado la fecha de su muerte lo que ocurre es que justo unas horas después a las 8.45 de la mañana de ese mismo día de repente se oye una explosión y un incendio y estas dos mujeres gravemente quemadas ¿y? ¿se sabe algo más? se está investigando el incendio porque no se sabe si puede ser provocado incluso en el hospital han puesto vigilancia policial por si estas mujeres parece que salen adelante y tienen que ser enjuiciadas porque creen que el incendio pudo ser provocado con lo cual está en medio la hueja pero hay una situación familiar un tanto en medio la hueja como bomba de relojería que une inconscientes de las personas lo que es increíble es claro nació como un juego un juego de juguetería y que todavía no sé si hoy pero sigue habiendo modelos de juguetería y en algunos lugares nos hemos encontrado con el espanto de que sigue vendiendo como juguete bueno no solo eso sino que hace unas semanas Google sacó a la luz un estudio que en base a las búsquedas que se habían realizado elaboraba el top 10 de los juguetes de estas navidades y la hueja era el número 5 no aprendemos mira que siempre que hablamos de hueja yo creo que siempre se hace desde los medios incluso especializados como este en términos negativos siempre bueno pues debe haber algo muy poderoso ahí que atrae como puede atraer alguna gente una droga o el alcohol hacer el idiota marcha atrás en la autopista o cosas de ese tipo o sea al límite oye vamos a probarlo pero si llevamos años toda la vida diciendo que esto luego trae consecuencias que no son nada beneficiosas bueno pues da igual hay algo más poderoso que hace que la gente quizá esta misma noche se esté juntando con la ilusión de que creen que invocan a los muertos desde luego parece un es tan extrahumano casi tan inefable tan inalcanzable como los robots ¿no? el problema del más allá que se quede demasiado fácil una tabla y un vasito ¿qué ocurre? que lo que sí parece que sabemos es que bien sea por conexión con la mente por las energías que se descargan por los traumas inconscientes por lo que ustedes quieran o vosotros queráis cuando se hace Ouija a veces después las consecuencias son muy negativas pero como hemos hablado mucho de Ouija del caso embajadores y demás vamos a romper oye a ver si hay algún no me da tiempo hacer hoy la sección pero a ver si hay alguna recomendación yo me quiero divertir un poco divertir y de verdad y es que es un experimento no es lo voy a decir pero vale de todo de todo de todo porque la gente se está centrando en el misterio también misterio y no 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 de todo hombre yo quiero hablar primero de de un innovador del Mazinger Z de Diego Rojo de Sanchi si alguien lo recuerda claro que bonito es ahora tú pulsas Mazinger Z y está todo ahí dices escuché o leí en una gran publicación que es Hotdown creo que es que tiene muy buenas entrevistas a Balagueró que decía que ahora casi nada tiene valor ahora es muy curioso tú con un clic lo tienes por tanto ese afán de yo me acuerdo cuando íbamos a la librería cuando te llegaba una revista en Incontrable cuando el libro ahora no tiene tanto valor yo ahí no se discrepo pero porque lo tienes en un clic con teclear tú tienes ese contenido no igual pero esto nos va a servir porque mi idea es a ver si a través de la radio podemos generar el escalofrío ya veréis el escalofrío de la nostalgia es muy interesante porque conecta con lo que fuimos con lo que creímos ser y con la sensación de iconos que han sido importantes yo creo que el sonido es especial la radio es especialmente porosa para trasladar esos mensajes mira por ejemplo tenemos para ello un documento que no voy yo lo repetiré pero ponme esto ponme este este momento si que se vivía en el año 78 esto va para Guillermo León en el año 78 todos los niños de España nos quedábamos con los ojos como si fueran de cristal estábamos viendo algo que nunca antes habíamos ni imaginado los niños de hoy no darán importancia para nosotros fue un sonido que ahora muchos cuando lo escuchen a través de la radio yo os digo que sienten un escalofrío en el corazón bueno pues esta serie de la que soy fan marcó mi vida absolutamente quizá tenga algo que ver con el rumbo de mi vida hay mucha gente que ha estudiado las figuras de Mazinger lo sabe muy bien Guillermo hay estudios sobre los iconos el miedo por qué nos impactó tanto en España que no estamos acostumbrados y de repente nos encontramos ese día de junio del 78 con una calavera gigante que tenía unos cuernos y unos pulmones rojos invadiendo una ciudad eso ahora no impresiona en su época sí y había toda una serie de historias que podríamos contar pero esto será en el futuro pero muchos de mi edad muchos santi y verdad han sentido se han sentido a las 3 y media de la tarde del sábado cuando eran niños delante de la tele de la única televisión 307 una hora menos en Canarias y después de esta de este desmelenio roquero que hemos tenido en Milenio 3 volvemos a cauces un poquito más habituales en este programa oiga y esto donde y cuando dice que sale ya mismo señor Ford estamos en directo en Milenio 3 ya le está escuchando todo el mundo ay que bien ¿puedo saludar? es que vamos cortos de tiempo si le parece primero me cuenta algunas cosas y después ya vamos viendo ¿cómo quiere que le presente? pues no sé ponga periodista o embalsamador de mariposas que también lo fui mire profesionales de ese ramo todavía no había entrevistado a ninguno vayamos al grano es usted recordado como un coleccionista de hechos extraños ¿qué le llevó a recopilar este tipo de asuntos? una herencia una herencia familiar procedente de un pariente de Albany que me permitió vivir lo suficientemente bien como para no tener que dedicarme a otro trabajo más aburrido básicamente decidí ocupar mi vida en algo que me interesaba y me divertía a partes iguales pero haciéndolo puso usted en apuros a la ciencia oficial de su época pues no lo entiendo en mi labor simplemente utilicé las armas más queridas por los propios científicos ¿qué son? los hechos ya le hablo de lluvias misteriosas de huellas inexplicables de ovnis y teleportaciones de desapariciones imposibles de monstruos continentes perdidos o incluso de meteoritos con inscripciones venidos de vaya usted a saber dónde así hasta 25.000 hechos inexplicables y absurdo sí pero todos comprobados oiga nunca tendremos una visión completa del mundo si ignoramos ciertos eventos por conveniencia se trata de estar informado y además de recopilar casos y cosas increíbles ¿qué hizo usted para informarse? viajar viajar mucho durante 8 años me dediqué a visitar cientos de lugares a lo largo y ancho de Estados Unidos África y Europa también solía pasarme las horas muertas en las bibliotecas más importantes de Nueva York ¿qué leía? un poco de todo pero en especial revistas sobre ciencia y periódicos acumulaba material sobre fenómenos que quedaban al margen de las teorías científicas de mi época algo parecido a lo que hacen ustedes pero sin nave es muy loable quería aprender todo arte y toda ciencia lo cierto es que me interesaba todo ¿sabe? no sólo los hechos extraordinarios también los animales en las plantas no había nada que no me entusiasmara y me sigue ocurriendo también escribió menos de lo que me hubiese gustado pero sí al principio para ganarme la vida escribía artículos para periódicos y revistas relatos cortos novelas por cierto ¿ha leído mis 10 novelas? pues no lo siento muy bien era una prueba quería pillarle no las ha podido leer porque sólo me publicaron una tan malas eran las otras hombre pues no sé me fastidió especialmente por una de ellas la que empecé a escribir en 1915 giraba en torno a seres extraterrestres del planeta Marte que controlaban todo lo que pasaba en la tierra me dio tanta rabia no encontrar editor que la quemé a lo mejor pensaron que se inspiraba a usted demasiado en H.G. Wells oiga ¿ha venido usted aquí para acusarme de plagio? no, no, no de ninguna manera además es usted el autor de una de las obras más míticas de la historia del misterio el libro de los condenados diga usted que sí ¿sabe que yo fui el primero en plantear que las desapariciones de algunas personas podrían estar relacionadas con las abducciones alienígenas? no, pero aquí queda dicho eso y no es que me las quiera dar de nada pero también fui uno de los primeros en defender que los ovnis no sé si siguen llamando ovnis o si han inventado ustedes otra palabra no, no ovnis, ovnis pues eso que fui uno de los primeros en plantear que los ovnis eran naves tripuladas por seres de otras galaxias yo fui el primer ufólogo como tal le pese a quien le pese porque verá yo pienso que pienso que pertenecemos a algo que antiguamente nuestro planeta fue una especie de tierra de nadie que otros mundos debieron explorar colonizar incluso disputarse entre ellos muy interesante pero yo también tengo algo que contarle que seguro no sabe hay una revista con su nombre que lleva publicándose de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años ¿qué me dice? no, no esa es otra le hablo de Forten Times ¿y cree que si me suscribo me la harían llegar hasta aquí? hombre por probar que se habla de Charles Ford me imagino la cantidad de fichas que rellenó con todos los datos este año que iba recopilando algunos la mayoría aparecían en sus libros otros no esas fichas las guardaba en cajas de zapatos en un momento dado era un hombre muy temperamental Charles Ford decidió que o bien su búsqueda no le llevaba a ningún sitio que tenía un montón de datos pero no tenía ninguna explicación o bien que el mundo editorial y mucho menos el mundo científico no estaba recogiendo con la atención que me decía a esos condenados a esos datos que se condenaba al olvido porque no encajaban en ninguna teoría establecida no encajaban en ningún paradigma científico ese material valiosísimo recuperado durante años y años leyendo periódicos recurriendo a hemerotecas repasando libros antiguos un día en un arrebato Charles Ford lo destruyó ese día se perdió la biblioteca de Alejandría del Misterio y no nos desanimamos tan fácilmente como el Maestro Ford y seguimos buscando el misterio y he de reconocer que esta semana Javier Pérez Campos me ha asombrado con su última búsqueda porque a lo largo de la semana cuando íbamos hablando en la redacción y me iba comentando los datos que os va a exponer en breve yo iba de asombro en asombro después de haber leído mucho sobre muchos temas y de creer ya lo empiezo a poner en duda que algo de entendido en música era todo lo que me estaba exponiendo Javier Pérez Campos era para mí un mundo nuevo espero que lo sea para vosotros pues sí fíjate que curioso hablabas de Charles Ford recopilando historias insólitas y guardándolas en una caja de zapatos pues vamos a hablar de un personaje que podría ser como el Charles Ford de la medicina porque Oliver Sacks se dedica a recopilar cartas estudios de sus propios pacientes incluso historias personales que le ocurren a él para ir contándolas posteriormente de forma magistral y si al principio del programa hablábamos de los misterios de la música desde la óptica de la leyenda urbana o de la historia aquí Oliver Sacks se aproxima desde el punto de vista de la medicina y cuenta misterios de la música realmente extraños él habla de personas que sienten auténtico terror ancestral al surgir por ejemplo el sonido de una campana gente que se desmaya con determinadas músicas y todo esto le ha ayudado a investigar y realizar terapias utilizando música para ayudar a determinadas personas de forma muy vanguardista que ahora están empezando a llevarse en ciertos hospitales vamos a escuchar primero a Oliver Sacks contándonos por qué siente esta fascinación por la música por razones desconocidas creo que la música tiene el poder de inducir estados cerebrales pensamientos estados de ánimo paisajes visiones trascendencia cosas que no pueden evocarse de ninguna otra forma y esto no siempre es placentero para la gente y creo que particularmente para la gente que necesita explicaciones o tener control este poder asombroso de la música puede ser aterrador conocido desde hace muchísimo tiempo y que muchas veces en estos micrófonos nos ha hablado de esas músicas de las cavernas de como el sonido la interioridad de de los muros pétreos de muchas cuevas hacía que el hombre primitivo empezase a ser un poquito menos primitivo su inteligencia empezase a despertar su imaginación y sobre todo que se viese llevado por emociones que en el fondo Oliver Sacks nos está diciendo Javier que el hombre moderno sigue experimentando sin duda y que de hecho además Oliver Sacks así lo expone con determinados casos hay una conexión real entre la música y el misterio uno de los casos que él recoge y que así atestiguan que esto parece ocurrir es el caso de Tony Zicoria un cirujano ortopédico un hombre que en 1994 tenía 42 años él era muy deportista era un hombre sano y de repente en el otoño de ese año 94 él decide ir con su familia al lago Sleepy Hollow a pasar una tarde allí y se adentra en una especie de carpa donde se agrupan pues sus amigos y su familia pasa la tarde y él decide hacer una llamada telefónica a su madre estamos en el año 94 no hay teléfonos móviles y lo más cercano es un poste telefónico que estarás afueras de esa carpa así que Tony se aleja de la multitud hace cola para hacer esa llamada telefónica y cuando toca su turno coge el teléfono y marca el número durante unos minutos habla con su madre de forma normal de hecho de forma pues tan apasionada que por un momento no es capaz de darse cuenta de que en el fondo se está formando una tremenda tormenta que va acercándose a él a pasos agigantados y de hecho cuando Tony cuelga el teléfono termina esa conversación lo último que recuerda es que del teléfono ha surgido un rayo azul que lo ha impulsado varios metros de ese poste telefónico y por unos instantes pierde la conciencia le ha caído un rayo en el poste telefónico y él ha sufrido ese impacto unos instantes después Tony se levanta se queda pues desorientado empieza a mirar a su alrededor no sabe lo que ha ocurrido imagínate su impresión cuando se da cuenta de que él no es el cuerpo físico su cuerpo físico está a unos metros de distancia es lo que él ha leído anteriormente como desdoblamientos se levanta empieza a andar de forma desorientada empieza a mirar a su alrededor y ve incluso llega a distinguir a sus amigos y a sus familiares en el pabellón donde los ha dejado vamos a escuchar a Tony Zicoria contándonos como sigue esta historia mientras los miraba pensé no hay forma de salir de aquí no pueden verme no pueden oírme y estoy muerto así que me giré para marcharme y no sabía donde iba pero empecé a subir las escaleras entonces floté por el aire sobre la habitación y tuve la certeza de que todos estarían bien desde lo alto de esa habitación Tony Zicoria llega a ver como sobre su propio cuerpo se arremolina un grupo de personas hay una mujer haciéndole la reanimación cardiopulmonar y él empieza a notar que a su alrededor empieza a flotar una extraña paz una paz que no había sentido nunca antes después es rodeado por una luz de color blanco azulada y empieza a ser inmerso por esa sensación de túnel que tantas veces se ha descrito Tony Zicoria como buen científico empieza a analizar todo lo que está viendo y nos lo cuenta de esta forma lo que mejor recuerdo es que intenté examinar aquello pensé ¿qué es esto? y a qué cosa que haya experimentado en la Tierra se parece y la cosa más parecida con la que podría semejarse es a estar nadando en un agua muy azul que es penetrada por una luz es muy similar a eso y él llega a ver entonces lo mejor y lo peor de su vida que va pasando ante sus ojos pero dice que de una forma completamente aséptica no siente remordimiento no siente tristeza solo siente esa paz absoluta que no había sentido antes sin embargo de pronto hay algo que empieza a devolverle de nuevo a la vida siente un dolor tremendo en las quemaduras de la cara y de su pie izquierdo concretamente por donde ha sido atravesado por ese rayo y poco a poco él va dándose cuenta de que solo los cuerpos sienten dolor sabe que está volviendo a la vida y siente la necesidad de decirle a esta mujer que está haciendo la respiración cardiopulmonar que lo deje morir que él no quiere volver a vivir sin embargo no consigue moverse y esta enfermera que pertenecía a una unidad de cuidados intensivos acaba devolviéndola a la vida y todavía desorientado Zicoria se niega a que llamen a la ambulancia él asegura que está bien decide volver a casa y claro al cabo de unos días empieza a sentirse aletargado a tener dificultades incluso para recordar algunos nombres que él antes recordaba perfectamente así que acude al neurólogo y este tras varias pruebas le dice que todo está en orden que no hay de qué preocuparse y que es una cosa normal lo que le está ocurriendo por ese impacto que ha tenido por ese rayo sin embargo lo que no es normal es lo que le ocurre al cabo de unas semanas nos lo cuenta el propio Oliver Sacks pero entonces ocurrió algo muy extraño unas 4 o 5 semanas después empezó a sufrir un extraño cambio él nunca había tenido interés en la música ni tenía un piano en casa pero de repente desarrolló una pasión insaciable por escuchar música de piano y después por tocar música de piano hasta ahí era una historia más o menos típica de experiencia cercana a la muerte de desdoblamiento de viaje astral en el que por ejemplo todos coinciden en esa sensación de paz porque muchas sensaciones negativas y eso denota la autenticidad de esas experiencias proceden del propio cuerpo la sensación de angustia una sensación que sentimos con demasiada frecuencia en este mundo tan acelerado es una sensación física no es una sensación espiritual es algo que sientas en la boca del estómago y como y como esas tantas otras sensaciones negativas que las tenemos asociadas a nuestro espíritu pero que en realidad proceden de nuestro cuerpo cuando ese espíritu se eleva y abandona el cuerpo todo el mundo dice que siente una sensación de paz absolutamente inédita en su vida porque a lo mejor se ha librado de ese lastre de la bioquímica del cerebro hasta ahí era normal y yo estaba escuchando con mucha atención a Javi diciendo bueno y todo esto a donde nos lleva con lo de la música y de repente este caballero empieza a sentirse interesado por el piano empieza a escuchar piezas de piano empieza a interesarse por tocar el piano y ahora no me vayas a decir que toca el piano sin haber aprendido pues si toca el piano de hecho al principio el empieza a sentir además la necesidad imperiosa de escuchar a Chopin no sabe por qué pero es solo este músico el que le hace retrotraerse quizá esa paz que ha sentido unos días atrás y de pronto el dice que tiene un sueño pero un sueño muy extraño en ese sueño empieza a escuchar una pieza musical pero claro el misterio viene cuando él se despierta y sigue escuchando esa música en su cabeza pero él dice que no era una alucinación sus palabras son era más bien como tener una frecuencia en la cabeza entonces la música como diría Mozart llegaba del cielo Zicoria consigue un piano empieza a aprender a tocar a tocarlo con además absoluta destreza él decía que hasta ese momento solo escuchaba música rock y que la última vez que había escuchado música clásica fue en el colegio y no había vuelto a sentir la necesidad de escucharla sin embargo poco a poco empieza a interpretar las músicas una y otra vez de forma posesiva dice además según sus palabras como si estuviera poseído por algo que yo no llegaba a entender y hasta tal punto esa pasión es tan fuerte que en los meses sucesivos empieza a desatender a su esposa por completo y no hace otra cosa más que tocar el piano y Zicoria empieza a estar convencido de que la única razón por la que se le ha permitido volver es para tocar el piano incluso empieza a leer libros sobre la reencarnación para ver si esto puede tener algo que ver él es un científico e intenta buscar todas las explicaciones posibles pero lo cierto es que a día de hoy han pasado ya pues más de 20 años nadie ha conseguido darle una respuesta racional a lo que le ocurrió ese otoño de 1994 dominar cualquier instrumento no digo ya dominarlo con cierta destreza simplemente tocarlo tocarlo con cierta coherencia es un aprendizaje duro es requiere constancia requiere repeticiones requiere un sufrimiento que solo los músicos conocen y el piano me consta que es un instrumento especialmente complejo que hace falta una coordinación de ambas manos de todos los dedos de los pedales es absolutamente es absolutamente inexplicable que este caballero de repente le cae un rayo y sabe tocar el piano hay más casos parecidos pues sí porque Oliver Sacks empezó a indagar él estaba sorprendido por este caso y llega al primer caso que ocurre en la historia fíjate el primer caso ocurre en el siglo VII en Inglaterra es un cabrero llamado Caetmon él no tenía ningún estudio en su pueblo era un hombre afable un hombre normal pero que no tenía más cultura que la del campo y que no es poca desde luego pero claro lo extraño ocurre cuando de la noche a la mañana los vecinos empiezan a verlo componiendo canciones elaborando poemas e himnos y cuando le preguntan él dice que la noche anterior ha tenido un sueño un sueño revelador un sueño como nunca antes había tenido en el que él ha recibido el arte del canto y desde ese momento desde esa noche Caetmon pasó el resto de su vida elaborando esos poemas y esos himnos empieza a indagar en el mundo de las voces en la cabeza sobre el que ya hemos hablado en alguna ocasión pero claro que ocurre cuando esas voces son músicas en realidad músicas que nos ayudan en momentos determinados o músicas que nos están indicando algo él distingue pues de algo que es un fenómeno muy común y que todos hemos tenido el escuchar una música un trozo concreto de una música que nos viene constantemente a la cabeza que a veces incluso nos despierta durante la noche eso es lo que él llama él y otros neurólogos gusanos cerebrales porque dicen que es como un gusano que va penetrando a través del cerebro hasta causar auténticos problemas a las personas que les impiden el sueño él da la solución de que si alguno de nosotros vive una de estas cosas una de las posibles soluciones es ponernos esa canción entera para acabar con el gusano cerebral y lo que nos cuenta es que además hay compañías discográficas publicistas que están empeñados en crear el perfecto gusano capaz de entrar en nuestra mente imposible de expulsarlo de ahí gusano informático musical diseñado para meterse en el sistema de nuestro cerebro si y uno de los que los consiguieron fue con el con el villancico White Christmas que de hecho se hicieron experimentos en los años 60 con científicos que colocaban a muy baja frecuencia diferentes canciones el sujeto experimental era incapaz de escuchar ninguna de ellas sin embargo cuando sonaba White Christmas la identificaron perfectamente y precisamente por eso los científicos bautizaron a esto como el efecto White Christmas pero hay un segundo tipo de música que es muy diferente a todo esto es una música que los pacientes que Sachs ha atendido describen como algo exógeno como algo que parece surgir incluso de un tocadiscos y de hecho algunos pacientes han llegado a intentar apagarlo con nulo resultado porque ya estaba apagado uno de los casos es el de además un prestigioso psicólogo Jerome Branner que dice que una tarde va a colocar su disco favorito de Mozart y él coge el disco lo pone en el tocadiscos lo escucha con un gran placer y cuando termina y va a darle la vuelta a la cara se da cuenta de que ni siquiera había llegado a colocar la aguja sobre el disco eso en concreto cuando me lo contaste se me cayó la boca hasta la mesa abrí una boca de incredulidad porque la experiencia musical todos recordamos nuestras músicas todos podemos en cierto sentido oírlas en nuestra mente pero caramba hasta el punto de decir algo así es que se me ha olvidado darle al play a esto y lo he escuchado y no solo eso sino que hay ocasiones mucho más extrañas en las que esas músicas surgen en nuestra cabeza fíjate hemos hablado mucho del factor tercer hombre ya se ha empezado a investigar un poco más hay más casos que van saliendo a la luz pero dentro de todo esto hay un factor un tanto inexplorado que tiene que ver con las músicas el propio Oliver Sacks relata su experiencia en el año 74 cuando está escalando una montaña en Noruega y de pronto a causa de un accidente él se cae y se rompe el tendón del cuádriceps en la pierna izquierda y se daña los nervios en ese momento él es incapaz de andar siente un dolor muy intenso está completamente solo en la montaña y cree que será incapaz de descender por sí mismo sin embargo con un dolor intenso va intentando arrastrarse poco a poco de forma pues un poco extraña hasta que empieza a escuchar una música muy rítmica en la cabeza una música que él describe como una canción de remo o marcha que va estimulándole los músculos y le va ayudando como un ritmo constante a mover los brazos e ir arrastrándose para descender esa montaña él dice que sin la sincronización de la música y el movimiento lo auditivo con lo motor nunca habría conseguido bajar esa montaña y no solo eso sino que tiempo después a los 15 días de rehabilitación él descubre que es incapaz de andar que no puede hacerlo de ninguna forma y una vez más cuando está trashabillando cuando las piernas se le cruzan cuando cree que ha olvidado andar vuelve a surgir esa música como una marcha repentina que le ayuda a andar que le hace andar casi de forma inconsciente como si la música y el movimiento fueran inevitablemente unidos y gracias a esa música él consigue volver a andar pero no solo eso sino que en ese mismo año Sax empieza a sufrir un grave insomnio a causa de unos sonidos unas músicas también que le despiertan en mitad de la noche y que no le dejan dormir él dice que es una una canción llena de melancolía y horror una canción además en alemán un idioma que él desconoce por completo una música que le resulta completamente ajena a cosas que él escucha de forma habitual así que cansado de que esta música le venga constantemente a la cabeza todas las noches una y otra vez decide llamar a interpretar o de tatarear la música que él escucha así que Sax lo hace durante unos minutos intentando recordar algunos trozos de esas canciones y entonces Fox se queda muy serio se queda pasmado se queda asombrado y le pregunta ¿has abandonado alguno de tus pacientes recientemente? entonces Sax le responde que sí que acaba de dejar la unidad de niños del hospital en el que él estaba trabajando imagínate la cara de Fox cuando le responde que su mente está interpretando los Kinder Tondenlieder de Mahler y le dice esas canciones son canciones de duelo por los niños muertos y que cuando el doctor Fox interpreta ese sueño el doctor Oliver Sax dice que deja de escuchar esas músicas en su cabeza y que puede volver a dormir con total normalidad y finalmente Sax en este estudio que él denomina musicofilia habla de otras cosas como por ejemplo sonidos o músicas que producen auténtico pavor a quienes las escuchan él cuenta el caso de un paciente de 62 años que cada vez que dan las 8.59 de la tarde pierde la conciencia él no sabía por qué pero esto empieza a ocurrirle de nuevo cuando va por la calle y suenan las campanas del pueblo entonces totalmente asustado de forma inevitable cada vez que empieza a escuchar campanas tiene que echar a correr y meterse en el interior de un portal tapándose los oídos después se dio cuenta de que la razón por la que se desmayaba todas las noches a las 8.59 era porque en la radio siempre emitían el sonido de las campanas con que la BBC daba a las 9 y lo cierto es que actualmente se está intentando saber por qué ciertas músicas producen ataques epilépticos son personas muy contadas pero en ocasiones les causan auténticos trastornos en su vida uno de los primeros casos registrados es el de Nikonov un crítico musical que en el siglo XIX mientras estaba en un concierto en una representación de una ópera titulada El Profeta sufre un ataque epiléptico que le deja totalmente desmayado en medio de la sala pero todo esto va ocurriéndole cada vez de forma más cotidiana le provoca a la música convulsiones hasta el punto de que es incapaz de escuchar música y tiene que dejar su profesión sintiendo un auténtico horror a la música y de hecho él llega a publicarlo en un panfleto titulado sobre el miedo a la música así que por esto precisamente por todos estos casos que Oliver Sacks recoge de viva voz y también de las personas que van escuchándole pues el doctor Sacks ha colaborado y experimentado en terapias que utilizan músicas para ayudar por ejemplo a personas con Parkinson a personas con Alzheimer o a personas que sufren otro tipo de demencias pues un repaso absolutamente impresionante si alguien dudaba del poder de la música para modificar nuestra nuestro estado de ánimo nuestras actitudes todos lo sabemos a nivel instintivo todos tenemos canciones que nos entristecen y canciones que nos alegran canciones que nos animan y canciones que nos deprimen pero lo que Oliver Sacks lo que nos ha mostrado Javier Pérez Campos a través de la obra de Oliver Sacks demuestra es que esa influencia de los sonidos está todavía por estudiar y es una realidad para explorar que puede traernos muchísimas sorpresas otro buscador otro buscador de realidades inexploradas es el maestro Enrique de Vicente la semana pasada nos hacía una crónica en su sección despierta una crónica sobre realidades paralelas todo empezaba con un caso de abducción pues bien esa crónica era tan interesante que tiene una segunda parte vamos a escucharla anteriormente hablamos de un caso de abducción expuesto en cuarto milenio y extrañamente relacionado con las apariciones de Fátima como otros abducidos el de Tui era arrebatado por un haz luminoso y conducido hacia una esfera de luz cuyo interior describía también como una luz muy viva y muchos testigos que asistieron a las apariciones de Fátima aunque no vieron nada parecido a la Virgen observaban la llegada y partida de un globo luminoso al lugar de los hechos antes y después de que los tres niños vieran a una figura luminosa proyectada en un haz de luz tanto estas como multitud de experiencias anómalas desde las apariciones de seres celestiales en todas las épocas hasta los encuentros con ovnis pasando por las experiencias cercanas a la muerte y por las vivencias de místicos y chamanes tienen en común una constante la presencia de la luz como símbolo universal de la incursión de otros mundos en nuestra realidad cotidiana ¿por qué siempre la luz? en tradiciones de todo el planeta el origen de la creación se representa como la luz primordial venciendo las tinieblas al igual que el evangelio de Juan dice que Jesús es la luz del mundo y este aparece como un ser luminoso durante su transfiguración todas las mitologías atribuyen a sus divinidades una naturaleza luminosa en todas las épocas y culturas lo sobrehumano lo divino lo no terrestre se describe como una manifestación de la luz esa luz inefable en todas ellas es el elemento clave del paso a otros niveles de realidad trascendentes y también de la transformación interior de ese cambio de conciencia a través del cual el ser humano puede iluminarse volverse luminoso y penetrar en la dimensión de la luz la mayoría de los místicos que despertaron a la realidad auténtica describen sus experiencias en términos luminosos al igual que de forma más pobre lo hacen millones de personas que han estado en el umbral de la muerte Mircha Eliade explica que la luz es el signo por excelencia de la revelación de la realidad última la cual está desprovista de todo atributo que nuestra mente pueda comprender por ello es experimentada como una luz blanca resplandeciente en la cual se penetra cegado y con la que acaba uno fundiéndose pero acaso sabemos que es la luz en física ese término incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético pero la luz que todos podemos ver es la franja de radiaciones electromagnéticas que puede ser captada por el ser humano y que es muy limitada pese a estas definiciones la naturaleza exacta de la luz sigue siendo un misterio para la ciencia y esto resulta asombroso porque tanto el origen de la relatividad como el de la física cuántica partieron de la observación de unas anomalías que se observaron en el comportamiento de la luz y que condujeron a una comprensión radicalmente nueva de la naturaleza de la luz y según todos los indicios científicos la luz ocupaba un lugar muy especial en el cosmos y era anterior al espacio al tiempo y a la materia como ya supieron los antiguos y han experimentado millones de personas en todas épocas y lugares la luz sería la manifestación perfecta de esas otras realidades más allá de aquella que captan nuestros sentidos y en la que nos han enseñado a vivir limitados como si fuese una cárcel virtual fuera de la cual nos han convencidos de que nada más existe y podemos acceder a esos otros planos a través de la iluminación aunque esta nunca puede alcanzarse mediante la reflexión a la que te estoy invitando con estas ideas tan complejas porque la clave de la iluminación es trascender al run run de la mente que tanto nos esclaviza y coarta para tu mente reinicia tu ordenador cerebral despierta reinicia tu ordenador cerebral reinicialo porque como nos dice Enrique de Vicente esas realidades paralelas a veces se pueden colocar se pueden colar en tu vida cotidiana en el momento en que menos lo esperas Trata Oces nos trae una historia que también me ha impresionado y también me ha dejado con la boca abierta sobre precisamente una familia que un día se encuentra con una de esas realidades paralelas y resulta que ya no le abandona durante muchísimo tiempo Sí Santi porque nos vamos a situar en el año 1988 nuestra protagonista Guadalupe tenía en aquel entonces 13 años y se hallaba en un campamento de verano en Cercedilla en la Sierra de Madrid allí pues bueno había dos tiendas de campaña tenían animales de granja había caballos sueltos por allí y precisamente en uno de estos paseos que dan que se escaquean de las tareas propias de esos campamentos se suben a un caballo de estos que estaban por ahí sueltos un poco salvajes se sube Guadalupe y otro chico que estaba con ella y el hermano de este gemelo pues por hacer la gracia coge una piedra se la lanza al caballo y claro el caballo se asusta sale disparado con la consecuencia de que ambos caen del caballo es una caída aparatosa pero por suerte no tiene consecuencias graves para ninguno de los dos esto sucede es muy importante acordamos de este dato a las 11 de la mañana 11 de la mañana bueno pues en torno a las 12 o 12 y media o sea poco después de eso suena el teléfono en el campamento estamos hablando de una época en la que no había tampoco teléfonos móviles y entonces solamente había ese teléfono en las cocinas que era donde estaba el único teléfono que había y que lo cogieron en ese instante porque ya estaban empezando a preparar la comida llamaban de parte la madre de Guadalupe interesándose por su estado de salud pues se había enterado de que se había caído de un caballo y bueno pues a esas alturas en el campamento ya se habían dado cuenta de que se habían escapado de que se habían caído de un caballo que no había ocurrido nada en principio y de hecho quien fue a reprenderles fue un monitor que no era el habitual el monitor habitual que ellos tenían porque el monitor que tenían que se llamaba José Luis había sido trasladado a Madrid días antes con fiebre precisamente porque le había picado un bicho es decir no estaba ni siquiera físicamente una picadura que se había complicado bueno pues en el campamento le informan de que la niña está bien y que bueno que la caída no ha tenido consecuencias y aquí queda un poco la historia y dices bueno vale pero la sorpresa salta después cuando Guadalupe regresa a Madrid cuando termina el campamento y habla con su madre y se entera de la otra parte de la historia la otra parte que había vivido su madre y su hermano cuando vuelva a Madrid resulta que a mi madre ese mismo día la llamaron a las 7 de la mañana el mismo día que yo me había caído antes de producirse la caída la habían llamado a mi madre y le dijeron que era José Luis que era el monitor que estaba con fiebre y que entonces no se encontraba en el campamento y que la llamaba para advertirla de que me había caído el caballo de un caballo y demás y se cortó la llamada si nos hemos fijado bien esto sucede a las 7 de la mañana pero no se había caído el caballo a las 11 exacto es que Guadalupe todavía ni siquiera se había levantado la reacción de la madre a recibir esta llamada y cortarse claro tampoco tiene referencia de teléfono de nada a quien pueda acudir se pone muy nerviosa y trata de averiguar qué ha ocurrido pero claro lo cierto es que su hija aún no se había caído ella no lo sabía veamos un poco cómo reacciona su madre se puso a gritar a las 7 de la mañana ay que la niña se ha caído que la niña se ha caído que la niña se ha caído entonces claro mi hermano dice se levanta asustado intenta tranquilizarla y dice bueno baja a ver a donde las monjas que la asociación estaba coordinada por un grupo de una parroquia y unas monjas dice baja a hablar con ellas y pregúntalas si saben algo y entonces claro mi madre baja habla con ellas y la ve muy nerviosa y dice bueno dame el teléfono de tu trabajo cuando podamos localizar a alguien del campamento preguntamos y en cuanto sepamos algo nosotros te llamamos pero vamos no creo que haya sido algo grave cuando no nos han avisado nosotras en ningún momento de que haya pasado ningún accidente es precisamente cuando cruzan los datos cuando son conscientes de que algo muy extraño ha ocurrido aquella mañana y por una parte la caída aún no había tenido lugar pero por otra alguien que se identificó con el nombre del monitor que no estaba en el campamento el que estaba de baja en Madrid con fiebre en la cama es el que le informa de este suceso que aún no ha tenido lugar y por supuesto este caballero no sabe nada del asunto por supuesto él no ha sido claro y tampoco sabe nada porque nadie en el campamento ha llamado a las monjas ni a nadie es decir que ellos bueno es que además ¿cómo van a llamar si no se había producido? no ha pasado efectivamente pero bueno este suceso que es bastante extraño la verdad y que para el cual Guadalupe nunca ha tenido una explicación no es el único que le sucede con con el tema de los teléfonos parece como si el fenómeno sea lo que fuera tuviera como una intención de repetirse años después para esta ocasión nos tenemos que situar en el año 1999 en el mes de octubre ya Guadalupe tiene 24 años se encuentra en la misma casa con el mismo teléfono el mismo aparato el mismo aparato donde han llamado a su madre años antes y en ese momento están en la casa Guadalupe su hermana Isabel y una amiga de ambas los padres de Guadalupe estaban separados ella y su hermana vivían con su madre y tenían menos trato con su padre este enferma de cáncer y estuvo ingresado en el hospital 12 de octubre en Madrid en un momento determinado lo mandan a la casa de su hermana es decir de la tía de Guadalupe porque no se podía hacer nada por él más que esperar un trágico desenlace pues bien la misma tarde que había muerto el padre ya había fallecido o la tarde posterior es decir un día después esto no lo recuerda ella muy bien por el paso del tiempo y por el shock que le causa se produce una extraña llamada en la casa estaban presentes como Diego Guadalupe su hermana y una amiga inicialmente quien coge el teléfono es Guadalupe pero el hombre que llama la persona que se pone al otro lado del aparato pregunta por Isabel es decir sabe perfectamente el nombre de la persona a la que está llamando ella le pasa el teléfono y bueno en aquellos tipos no tenían identificador de llamada no podían luego comprobar quien había llamado ni nada de esto y el comunicante dice ser su padre su padre había fallecido repetía que estaba ingresado en el hospital y que por favor viniera a verle porque estaba muy grave la hermana se echa a llorar mi madre dentro de los nervios se va a trabajar y cuando las monjas localizan a una persona del campamento fue a las doce y pico de la mañana que fue cuando hablaron conmigo y con el monitor responsable en ese momento del campamento y claro esto pasó antes es el corte siguiente me pasó el teléfono y claro yo al preguntar siempre decía lo mismo y saben a verme que soy tu padre que estoy muy malito y era una voz de hombre como sollozando pero yo no aseguro que fuera la voz de mi padre no termino de asociarlo pero sí que era la voz de un hombre ya de avanzada edad pues pidiendo que por favor fuera al hospital lo que pasa es que coincidió que mi padre había muerto ese mismo día o el día anterior que también nos quedamos al final terminé colgando porque claro a mí me dio un escalofrío mi hermana estaba llorando mi amiga no paraba de preguntar qué pasa qué pasa y nos miramos mi hermana y yo como diciendo esto no hay peor momento para recibir una llamada así que ese pues desde luego que no hay no hay peor momento sí y nunca supieron quién llamaba aquel hombre lo que sí comentaba Guadalupe es que hablaba de manera agónica que su discurso era repetitivo era una obsesión porque Isabel fue a verle al hospital porque se hallaba muy malo y Guadalupe define la voz como que le daba mucha pena porque manifestaba verdaderamente como muy grave la situación en fin si se hubiera tratado de una confusión que es lo que ella inicialmente pensó claro es una confusión muy rara porque sabe el nombre de su hermana al final no lograron saber quién hizo esa llamada y lo que terminaron es colgando el teléfono muy asustadas y nunca más afortunadamente se les repitió nada extraño con los teléfonos ¿siguen conservando ese aparato? pues no lo sé esto es un detalle que no no tuve pues esperemos que que no les vuelva yo imagino que no que tendrán ahora estos modernos algo un poquito más modernos que a lo mejor estos aparatos modernos no tienen la magia que tenían esos aparatos analógicos quién sabe en cualquier caso esperemos que no vuelva a tener una llamada tan dramática como la última que nos has comentado